Hola, yo soy el coordinador de Mercado y Comercialización, soy el ingeniero agrónomo Ariel Roderi. Este es un video explicativo de cómo vamos a desarrollar las actividades durante este semestre 2020. Con toda la aula virtual. A partir de la situación, digamos, que se dio con la pandemia, todo el cursado va a ser a través de clases virtuales. Para ello ya está cargada en el sistema, digamos, de campus virtual de la facultad, el espacio donde van a estar los alumnos, digamos, que van a cursar durante este cuatrimestre. La idea central de Mercado y Comercialización es tratar de ubicar en todo el contexto de que tenga que ver con los productos ganaderos y subproductos en la comercialización tanto local, regional, nacional o internacional. De aquellos principales productos de origen sotécnicos. Por otro lado, el mecanismo que tenemos previsto van a ser clases que van a estar colgadas en el aula virtual y contenidos también bibliográficos sobre la temática. Más, por suerte, contenidos de los tres alumnos que de alguna forma han ya cumplido la etapa de Mercado y Comercialización para que les sirva y le contengan como ejemplo. Por otro lado, el sistema que nosotros pensamos es que a través del foro podemos mantener una relación de contacto en este momento y podemos definir fechas de consultas o clases virtuales. Que si en el caso de serlo o solicitarlo, lo vamos a hacer los días miércoles, que es el día asignado, digamos, que tenemos como dictado dentro del cuatrimestre. En cuanto a la particularidad que tienen del tema de los contenidos y el programa, ya están más o menos establecidos que semanalmente le vamos a ir cargando los contenidos que se van a ir dando de cada unidad. Y por otro lado, el sistema de evaluación, si bien nosotros tenemos que establecer un sistema de evaluación para regularizar o promocionar, en este caso va a ser muy particular o vamos a hacerlo parecido al año pasado. Que a la primera evaluación que va a ser el 7 de octubre, van a tener que presentar un avance de un trabajo, de una cadena de valor o cadena productiva, digamos, de lo que ustedes quieran y les guste realizar. Por ende, ese trabajo lo van a ir desarrollando con los contenidos que vamos teniendo a través de las clases y al 7 de octubre sería, tendrían que presentar o enviarnos un avance. Y posteriormente, para fines de noviembre, ya me dio el trabajo completo y con eso estableceríamos un integrador para poder promocionar la materia. Así que bueno, espero que en estos contenidos, digamos, en este momento muy especial, va a ser complicado tal vez mantener un contacto directo, pero a través, digamos, del campo virtual y algunas otras formas de contacto que podemos establecer a futuro con charlas o reuniones virtuales, podemos ir conociéndonos y sabiendo qué expectativas tienen ustedes y qué nosotros podemos brindarles. Así que espero que tengan mucho éxito y desarrollen esta materia con mucho éxito. Nos vemos en cualquier momento de forma virtual y a través de los contenidos virtuales. Saludos. 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 Gracias por ver el video.